La entrevista La respuesta es una Easy Car Mira Yo estoy con Easy Car Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car La respuesta Aquí las mejores marcas Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet Aquí lo mejor en económicos Sedán, SUV y camionetas En Easy Car Entras caminando Y sales manejando Con o sin social Basta con el pasaporte Con buen crédito O mal crédito Basta tener una cuenta bancaria Aquí te financiamos tu vehículo Porque para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car Aquí entras caminando Y sales manejando Easy Car La respuesta La verdad sea dicha El anticipo a esta reunión O conferencia internacional Como le llaman sobre Venezuela Que ha preparado el gobierno De Gustavo Petro Y que este 25 Arranca en la capital colombiana En Bogotá Pasó por las diligencias Que hizo Como enviado De Nicolás Maduro Prácticamente Para que le levantaran Las sanciones Y esas diligencias Lo llevaron A reunirse la semana pasada Con el presidente De los Estados Unidos Joe Biden Y no directamente Joe Biden Pero no fue menor El número de voceros De la administración Biden Que terminaron Haciéndole concluir Al propio Gustavo Petro Que el orden de las cosas Va más o menos así Primero elecciones Libres Transparentes Luego será El levantamiento De las sanciones O caminos Hacia elecciones Realmente confiables Sólidos No truculentos Y levantamiento gradual De las sanciones Con esto Terminó Con las tablas En la cabeza Nicolás Maduro Que dijo Este muchacho Bueno Mandadero Anda Porque que Que haya garantías Para las elecciones Significa que no haya Sanciones para nosotros Ahora El colmo De los colmos Estaba por darse Si ustedes creían Que se podía haber llegado Al límite Estaban igual que yo Equivocados Miren Tan equivocados Estábamos Que tuvimos que ser Capaces de leer De la cuenta De nuestra querida amiga La abogada Tamara Suju Directora del instituto Casla Una mujer decente Además De hablar pulcro Un mensaje En el que Tildaba Calificaba A un tipo Y ya lo eran De pelotudo Pelotudo Es decir Que bolas ¿No? Boludo Pelotudo Pelotudo Esto es muy De Muy Argentino Uruguayo Muy de Suramérica ¿No? Ese pelotudo Bueno Y tenía razón Fue lo menos Grueso Que se le podía Ocurrir Es verdad Es verdad Hay que tener Riñones Pero no se podía Perder la capacidad De asombro No, no, no Vamos a ver El tuit de ella Y vénganse conmigo A la historia completa Primero a la parte De arriba Ya que ya me Ya me develaste A qué se refería Aquí está Qué pelotudo El mafioso Este Lo de pelotudo No sé Mafioso Está claro ¿No? Quiere levantamiento De sanciones Que le liberen El oro Y los dólares Incautados Que no son incautados Realmente son Protegidos ¿No? Que suspendan Acusaciones internacionales E investigación En la corte penal Internacional Aquí sí es verdad Que en verdad Que se fumó Toda la marihuana Piche ¿Ah? Oh Dios Están tan Tan escasos De dinero ¿Ah? Que ni siquiera Se están guardando Sus raciones De buena calidad Se le están Metiendo piche Y que liberen A Saab Para ir a diálogo Es decir Tenle impunidad Por todos Sus crímenes A cambio Y ahí entonces ¿A qué ella Reaccionaba De esta manera? A la publicación De la cuenta Monetariamos Que decía En la víspera De la cumbre En Bogotá El régimen de Maduro Condiciona el diálogo A la suspensión De la investigación En la corte penal Internacional Por crímenes De lesa humanidad Hernández Dala Es el que está detrás De Jorge Rodríguez Recuerden ustedes Que hubo alguien Que en nuestro chat En vivo hoy Decía La cara de Asustado Se lo refirió De otra manera Pero La cara de asustado Hernández Dala Contrastaba completamente Contra la del loco este Porque hay que tener Riñones o pelotas Como dijo Tamara Le damos play Así de cerca Le damos play Y lo escuchamos A ver Venezuela tiene Cinco puntos Que llevar A los efectos De fomentar El diálogo Entre venezolanos Y de avanzar Para que El panorama Político Social Electoral Transcurra Dentro de condiciones De normalidad La primera es El levantamiento De todas las sanciones Ilegales Las medidas coercitivas Unilaterales Ilegítimas Ilegales Que desde el año 2015 Se han impuesto En contra de Venezuela Casi un número Que se acerca A las mil sanciones En contra de nuestra economía De nuestro petróleo De nuestro oro Y en contra de las personas También En segundo lugar El dinero de Venezuela Que está robado Que está ilegalmente retenido Que está secuestrado El oro de Venezuela Que está ilegalmente retenido En Inglaterra Los dineros que están En bancos europeos Las utilidades De círculos Tienen que ser devueltas Por completo A quienes pertenecen Que es al pueblo De Venezuela En tercer lugar Que las políticas De lawfare Las políticas De ataque A través De aventuras En tribunales De Estados Unidos O a través De la Corte Penal Internacional Se detenga Porque afecta Directamente A nuestros líderes Más importantes Y por último Que se dé La libertad Inmediata Del diplomático Alex Y por último Además Presidente Han dicho Muchas veces Estos sectores De la Plataforma Unitaria La necesidad De reanudar Los diálogos De México Resulta que Quien violentó Los diálogos De México Fueron precisamente Los aliados De este sector De la oposición Voy coteando El acuerdo Que se firmó En noviembre Bueno Muy bien Muy bien Yo tengo que Compartir con ustedes Antes de seguir Leyendo el hilo De su publicación En twitter De nuestra querida Amiga Tamara Que este señor Incurre nuevamente En la grave Distorsión De pretenderse Definir El régimen El gobierno Dictatorial Criminal Y corrupto Como pueblo De Venezuela No Pueblo de Venezuela Es el que En su mayoría Dentro y fuera Del territorio nacional Quiere cambiar Las cosas En el país Es decir Que ellos Se vayan Que ellos Salgan del poder Dicho lo cual Voy a terminar De leer El hilo De Tamara A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Para seguir leyendo A ver De aceptar Burlarse una vez más De los venezolanos En mesa de diálogo Que no es más Que una perdedera De tiempo Dice Tamara Mientras finaliza Los arreglos electorales El que acepta Esta vaina Es cómplice De la corrupción Y de los crímenes De lesa humanidad Que ejecutan Estos criminales Ah Y otra cosa Dice Tamara La oposición No tiene la potestad De detener la investigación En la corte penal internacional Con lo cual Tiene razón Eso va de oficio Y avanza Y las víctimas Sus familiares Abogados ONGs Etcétera No permitiremos Que nadie Se atreva a tratar De malograr El esfuerzo De años Porque entonces Serán denunciados Dice Tamara Su Y yo tengo Otro hilo Porque recuerden Ustedes que al cierre De la semana anterior Desde la corte penal Internacional Vino la publicación De más 8 mil Más de 8 mil Casos que fueron Testimoniados En la consulta Que abrió La sala De asuntos Preliminares Y el conocimiento Público De algunos De esos testimonios Que se recibieron Allí Para la Prosecución De la investigación Por delitos Contra los derechos De derechos humanos Contra Nicolás Maduro Y toda esa cadena De mando Que quiere pasar Por debajo De la mesa Mira como decía Ahí este Jorge Rodríguez Acabar con todas Esas aventuras En tribunales De los Estados Unidos Se refiere A la investigación Por narcotráfico Lavado de dinero Y este Auspicio Al terrorismo Por lo que se dio Una oferta De recompensa De hasta 15 millones De dólares Para quien dé Con información Que conduzca A materializar La detención De Nicolás Maduro Y otras cifras 10 millones 5 millones Para el resto De sus colaboradores No es para matarlos Oigan Que en eso Se enfocan En tergiversar La realidad Los señores De la criminal Dictadura En Venezuela No que pusieron Precio a su cabeza Vivo o muerto No 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 Eso no es así No es así Pero lo que es peor Que llame una aventura En tribunales Lo de la corte penal Internacional Es el colmo De los colmos Vamos a ver Que cosas Son las que Quieren Los señores De la dictadura Que no se investigue Que se deje eso ahí pues Que se deje eso ahí Vamos a ver el hilo De Orlando Moreno Y quien es Orlando Moreno Dímelo ahí Ahí está Orlando Moreno Coordinador De 20 derechos humanos Ah Del equipo De María Corina Machado Algunos de los testimonios Que recopiló La corte penal internacional En su sección Para la participación De las víctimas Y las reparaciones Que publicaron El día de ayer Y aquí vienen Los entrecomillados Lo desnudaron Y le ordenaron A un perro Rottweiler Que le mordiera Los testículos Ah Seguimos 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 Otro entrecomillado Me hicieron parar En un banco De plástico Me colgaron Del cuello Me golpearon Varias veces En el estómago Mientras me hacían preguntas Los golpes Fueron tan fuertes Que una de las patas De la banca Se rompió Así que me colgaron Y perdí el conocimiento Otro entrecomillado Maltrataron a mi familia Para hacerme sufrir Mi esposa Era constantemente Abusada sexualmente Bajo la amenaza De que si no lo toleraba No la dejarían verme Obligaron a nuestros hijos A presenciar Como desnudaban A su madre Y a su abuela Y querían desnudar A mis hijos Pero que desgraciados Esto no lo dice ahí Esto lo digo yo También, ¿no? Uno de ellos Del SEBIN Se bajó los pantalones Y amenazó con violarme Me orinó encima Y me dijo Que le dijera A nuestra líder Es decir A No sé Si era María Corina O a No, en este caso No sé a quién Se referirían Que era una terrorista Fascista Y que si seguíamos Conspirando contra la revolución Nos iban a matar Dice Orlando Moreno Dice él No Publica también Otro extracto De testimonios Una bolsa plástica negra De basura La rociaron con insecticida Y le taparon la cabeza Con ella Tratando de asfixiarla Fue golpeada brutalmente También le quemaron la mano La sacaron a rastras De la casa La llevaron a un establo Donde fue violada salvajemente Otra más Le arrancaron las uñas De las manos Y de los pies con tenazas Lo asfixió Cubriéndole la cabeza Con bolsas de plástico Que contenían insecticidas Lo que le dañó gravemente Los pulmones Le aplicó descargas eléctricas En los genitales Lo hacían bañar en orines Y excrementos Otro más Me esposaron las manos A la silla Con dos juegos de esposas Tomaron un palo eléctrico Que se usa Para ganado Y lo conectaron Con un cable Largo A un enchufe En la pared Me lo colocaron Varias veces En el pecho Me tiraron agua En los pantalones Precisamente En los genitales Y hay más 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 Y más Porque fueron 8000 Testimonios Los que recibió La Corte Penal Internacional A la que quiere ahora Este señor Enmudecer Anular Y le digo Levantamiento de sanciones Todas Dice Dinero No sabe Se enredó Si es robado Retenido Secuestrado Si está retenido Que sería el término Aplicable Es para protegerlo Del latrocinio De ese tipo De latrocinio Como el que ellos mismos Están ventilando Por más de 23 mil millones De dólares Que el latrocinio General en el país Ha superado Los 700 mil millones De dólares Lo de las aventuras Bien Pero tener los riñones De seguir insistiendo En la liberación De Alex Zapp Siendo Alex Zapp El socio de Álvaro Pulido Y socio de 19 empresas Por las que En esta última trama De corrupción Se robaron petróleo También valorado En 1500 millones De dólares No es de asombrarse Son criminales Abogando por criminales Y cuando dice Que es que Esas aventuras En tribunales Afectan a nuestros líderes Importantes Si se refiere A los capos De la mafia Que ha destruido A Venezuela Voy a la pausa Al regreso Estaré hablando Con el ex fiscal Del ministerio público Zair Mundaray No se muevan de ahí La entrevista La entrevista Consigues lo que tú quieras El servicio Es de primera Eso te lo digo yo Te sientes en Venezuela Gente profesional Aquí te van a ayudar Se formó la gozalera En la ceiba gana En la ceiba ahorra En la ceiba ¡Dale el shop! ¡Ajá! ¡Allá es la cosa! Todos quieren ir a la ceiba Con esa atención especial La gente va a disfrutar Porque consigue de todo Te invito para que vengas Yo sé que te va a gustar Le das cariño a tu carro Y a ti Un ahorro familiar En la ceiba gana En la ceiba ahorra En la ceiba ¡Dale el shop! ¡Ajá la cosa!